Meditación para el día de hoy la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versos del 13 al 15. Meditamos en la Palabra de Dios. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Si Cristo me ama, me ama a mí, su Palabra dice así, niños pueden ir a Él, quien es nuestro amigo fiel. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Llevaron a unos niños y niñas a Jesús para que pusiera sobre ellos y ellas las manos y orara por ellos y ellas. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús dijo, dejen que los niños y las niñas vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos y ellas. Y puso Jesús las manos sobre los niños y las niñas, los bendijo y se fue de aquel lugar. Cuando leo en la Biblia como llama Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador. Ver, quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos del sentir, sus miradas disfrutar, las palabras escuchar, a los niños déjate a mí venir. Dejen que los niños y las niñas vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como estos niños y estas niñas. Palabra de Dios para nosotros.